Ya les di tiempo para que vayan agarrando los pulmones Fue un cierto momento, que había escondido la marea Hace mucho tiempo, que estaba lista de espera Yo también les pude a organizar mis esperos Cantos invitados, jugadores sabateros Y tantos esperos, se acabó el rumbo Por domicilio, entre las tumbas adentro Ahora soy repobresado Y si al frente comenzará mi llamado A llevarse al mi amor A llevarse al mi amor A llevarse al mi amor A llevarse al mi amor